¡Hey! Hola a todos chicos, es The Epify, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio, este nuevo video, episodio ya número 4 de Let's Play Hand Down the Freeman. Muy bien, en el episodio anterior terminamos con las calles de Albuquerque, en este episodio vamos a continuar con Albuquerque y con el capítulo número 2 en cuestión, llamado Bienvenido a Albuquerque o Welcome to Albuquerque. Muy bien, antes de empezar este video, tengo que decirles que me siguen llegando comentarios, a pesar que ya dije en 3 videos seguidos que este juego lo voy a hacer de forma de análisis, me siguen llegando comentarios diciéndome, Diego, avanza, corre, salta, mata, muere. Chicos, he dicho más de 3 veces desde que empecé este juego, que este juego es un juego beta, es un juego que no está terminado. Ok, si yo lo avanzo rápido, como ustedes quieren, al estilo de Sweet Half-Life, o como un mod de los tantos que he jugado, corriendo, improvisado y todo lo que quieran, no vamos a poder analizar el juego, porque es un juego beta que no está terminado, tiene bugs, tiene glitches, tiene errores. Y como es un juego que tiene errores, simplemente voy a avanzar, se me va a cerrar y todos nos vamos a la verga. Y ya está. Entonces no es así, chicos. No es así. Vamos a hacer algo. Yo estoy, vuelvo a decir, y va a ser la última vez que lo diga, estamos analizando este juego. Ok, estamos avanzando. Lo voy a subir seguido. Eso es algo que ya quedé con ustedes, así que por ese lado tienen mi plena confianza. Pero si siguen apurándome o sigo leyendo comentarios, primero voy a leer un comentario de alguien que quizá en ese video también va a decir, apúrense, lo voy a ignorar. Pero si me siguen spameando, me siguen spameando, voy a tener que tomar medidas. Entonces, por favor, chicos, abstenerse. Ustedes saben que yo siempre juego rápido e improvisado. Este no es el caso. Este es un juego nuevo. Es un juego que se debe analizar. Y vamos a continuar. Ya está. Bien. Bien, chicos. En la episodio anterior terminamos con las calles. Ahora, terminando las calles, al fondo, había un edificio gigante en el cual, desde el último piso, había un francotirador que nos estaba ayudando a matar a los zombies, ¿viste? O a los Sin Soldiers que estaban en la calle. Con un francotirador que era una mira láser roja. Excelente. Ahora, hemos llegado justamente a esta construcción, a este edificio. Parece un hotel. Ok. Bien. Aquí, va a decir Information. Vamos a encontrar un Medic Kit. Vamos a encontrar cargas. Curiosamente, yo en la episodio anterior agarré esta shotgun. Y aparte, llegué con toda la munición completa. Aquí tienen vida, si necesitan, y cargas. El lugar está bonito, como en el episodio anterior dije. Está moderno. Un lugar con color crema. Con vegetaciones, arboladas. Aquí tienen más vida en las mesitas. Ahora, ¿qué tenemos que analizar en este escenario? En este lugar del juego. Bien. Si venimos por acá, por los espacios del segundo piso, vamos a encontrar puertas. Me está bloqueando una luna invisible, hijo. No podemos avanzar. Ok. No podemos entrar. Tenemos una escalera que simplemente está de relleno. Venimos por acá. Cerrado. Cerrado. Lo que me encanta es correr sin cansarme. Sin cansarme. Eso nos hace más rápidos, eh. Cerrado. Cerrado. Tampoco podemos entrar. Hay como seis cuartos que no podemos entrar. Entonces, ¿de dónde vamos? ¿Dónde entramos? Ya nos perdimos. Este es un lugar sin salida. Bueno. Aquí tenemos un ascensor que está mal logrado. Y aquí tenemos otro. ¿Por qué se puede entrar? Pero antes de entrar a este ascensor, tengo que dejar algo muy en clarito. Todas las puertas que les he mostrado, a las cuales no hemos podido entrar porque están abiertas, pero parece que hay una luna invisible ahí en la entrada, son muy peligrosas. Entonces, nosotros no podremos entrar a esas puertas, pero de esas puertas nos van a salir y nos van a salir con mucha hambre. De esa puerta, una vez que nosotros activemos este elevador, la parte superior del elevador va a empezar a cargar. ¿Ok? Y van a ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más o menos, raya, siete, que se van a tener que completar hasta que el elevador llegue. Pero hasta que llegue, Satanás va a venir por nosotros. Van a ver quién va a venir por nosotros. Ahora, esta parte es peligrosa, sumamente peligrosa. Yo lo que normalmente hago en esta parte, porque en este juego lamentablemente han abusado de los enemigos. ¿Ok? Han abusado. Y salen sin parar. Entonces, no nos dan tampoco la munición necesaria, es estresante. ¿Ok? Y este no va a ser el único lugar que va a pasar eso. Vamos a ir viendo, mientras vayamos avanzando el juego, van a ver a qué me refiero. Lo que yo hago en esta ocasión, o lo que voy a hacer, es pegarme aquí, en este bidón, para protegerme. Voy a utilizar mi shotgun y mi metralleta. No obstante, va a ser casi imposible que no me quiten vida. Ascensor, trata de llegar lo más rápido posible. No les mentía. Dios mío, estás en el circo, me haces unos malabares. ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Apúrate! ¡Coño de su madre! ¡Coño de su puta madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Salgan de mi camino! ¡Hijos del mal! ¡Hijos del infierno! ¡Muévete! 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 ¡Ábrete! ¡Puerta de mierda! ¡Puerta asquerosa, troll! ¡Muévete! Un rato, ¿eh? Bien chicos La que acabamos de ver es la primera opción La cual ustedes pueden hacer La opción que acabamos de hacer es la opción con más acción Con más desastre Con más pérdidas de balas Y con más temor Con más tensión, nervios y miedo Yo les he creado una manera para que ustedes no tengan que sufrir Y esta es la segunda manera de cómo pasar esta parte Si eres una persona que simplemente tiene miedo Sabe que va a morir en el intento Y no quiere gastar sus balas Ni perder casi nada de vida Por no decir nada de vida Te voy a enseñar cómo poder pasar esta parte Sin tanto sufrimiento Para pasar esta parte sin tanto sufrimiento Primero vamos a observar Que Encima de estas macetas Tenemos balas de shotgun Les aconsejo Pararse en la luna En el vidrio de acá Que sirve de una baranda Vamos a tomar un poco de vuelo Y corremos y saltamos Eso es un poco difícil Y nos vamos a quedar acá en el medio Acá tienen balas de shotgun Ok Eso es uno Dos Si volvemos a subir Acá También vamos a encontrar Otro lugar parecido En el cual ustedes se pueden parar encima Y agarrar balas de shodra Entonces lo que van a hacer Es primero practicar su salto Desde esta baranda de vidrio Hasta el macetero de arriba Y de allí ejecutarlo de esta manera Vamos a guardar Vamos a agarrar la shotgun La pistola para saltar con más agilidad Ya está Se quedan acá En el medio Justo donde está Wow Malabarista hijo de perra El circo te cae a pelo Wow 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 Rompí la luna Ok Se quedan simplemente acá en el medio Acá en el medio Está loco Está loco Ok Y esta es la segunda opción Para que ustedes No sufran Ok Los zombies simplemente se van a quedar bujeados Atascados Atorados en los cuartos Y ustedes no van a perder Ni munición Ni vida Ni nada No obstante Esta opción Solamente la estoy haciendo Alternativamente Porque yo Vamos a continuar sin nada de munición En esta arma O sea Como hemos apasado la acción Ok Así que no se preocupen Pero esto Solamente Es un consejo Para los que no quieran sufrir tanto Simplemente se quedan acá Y no va a pasar nada más Se van a bujear los zombies No va a poder llegar hasta acá Da miedo Porque salta como si fuera malabarista El infeliz No sé Pero Hasta acá Hasta el punto que yo sé No puede llegar Igualmente si llega hasta acá Le meten un balazo en el hocico En la cara Ok Así que nada Ahora Vamos a probar matándolo ¿Qué pasa si lo matamos? ¿Saldrá otro? Vamos a ver Nosotros tenemos que seguir esperando Que el ascensor Venga Acuérdense El headcrap Si llega hasta acá Así que matenlo Al headcrap Si matenlo Matamos este Loco Porque no tiene otro nombre Miren Limpios de fast zombies Todos los demás fast zombies Me preguntarán Diego ¿Y por qué no salen ahora? No salen Porque se han bujeado Ok No están bien encriptados No están bien codificados Entonces Pareciera como que Ni siquiera llegan hasta acá Por si acaso Para que sepan Ok Bien El ascensor Ya se abrió ¿No? Ok Listo Entonces Procedemos a Saltar hasta la esquina Y entrar Esta es la forma segura En la cual ustedes La pueden pasar Espero que les haya gustado Esta opción Vamos a analizar Esta parte Vamos a llegar A este ascensor Ok Todo bien Voy a hacer Una grabación Aparte Por si acaso Hay algún glitch Algún error del juego Ok Aquí el juego se ha glitchado ¿Por qué? Porque tenemos Nuestra mano Y la shotgun Que se pusieron negras Ahora si ya se arreglaron Vamos a poner pausa Estas O esta Es O son Las partes Más estresantes Del juego Hasta ahora Este juego No sé si ustedes Vieron mi Mi let's play De Half-Life 2 Episode 3 The Closure El mod Obviamente Había muchos enemigos Salían muchos enemigos Sin parar Lamentablemente Este juego Necesita Un arreglo Por ese lado No pueden salir Enemigos De tantos lugares Ok Es muy tedioso Nos hemos quedado Sin balas Sin balas De metralleta Es muy estresante Ok Y no tenemos Un lugar Un spot Exacto Para cubrirnos Ok Esto es Jodido Para un jugador El hecho De que te tiren Enemigos Te tiren Más enemigos Te tiran Enemigos Y tú no sabes Cómo pararlos Porque no No te dan Espacio suficiente Para pararlos No te dan Munición suficiente Esto va a pasar Un montón En este juego Y estos son Errores de juego Que tienen que ser Modificados Bien Ok La idea Está buena Esperar un ascensor Mientras vienen enemigos Bueno Es la clásica idea De un Half-Life Bien Ya No obstante Los nervios No acaban acá Tenemos pistolas De Balas de pistola Ok No me queda casi nada De Rifle Vamos a llevar un pasillo Donde no vemos Nada Vamos a entrar Y vamos a regresar Ahora en Tap Vamos a ver En herramientas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Presionamos 6 Click izquierdo Y sacamos nuestro Night Vision Ahora También vamos a ver Un nuevo rifle Le hacemos click Y cambiamos Es un nuevo rifle Con nuevas balas Ok No estamos solos En este lugar Acá a la izquierda Acá a la izquierda No va a haber nada Fast zombies Y zombies En la oscuridad En plena oscuridad Con Night Vision Esta parte Nos va a hacer Recordar mucho A Outlast Ok Estas oficinas Se pueden esconder Mas no hay nada Dentro de las oficinas Lo que yo hago acá Es simplemente Apuntar A cada Fast zombie Que se les va A querer Envestir Como un toro salvaje Ok Entonces Vamos a avanzar Muy lentamente Porque a pesar De usar Night Vision Se ve muy oscuro Al fondo Ok Ven No podemos Correr como Como locos Nos pueden hacer Papilla Les recomiendo Que no gasten Balas en los zombies Que caminan Son muy Idiotas Pero los Fast zombies Si son peligrosos Hola mi amor Como estas Eres un asco ¿Quieres casarte Conmigo? Ni mi Tarabuel Estan Ay dios mio Esos sonidos Ni mi Tarabuel Estan fea Hijo ¿Dónde estas? Mierda Métete Métete Acá Es dar Una vuelta En U Ok Carajo Que rápido Reaccionas Hijo De Aquí esta la puerta Que no podíamos Entrar a la izquierda Ok Ok Dios mio Vamos a sacar 6 Y para sacarse El Night Vision Vamos a presionar 6 Y clic derecho Ya esta Ahora Acá Hay una curiosidad Muy interesante Si corremos Acá Queremos bajar No podemos Ok Tenemos una Luna invisible Este juego Se va De una otra manera A conocer Por sus lunas invisibles Paredes invisibles No podemos Avanzar Entonces simplemente Nos queda Subir Dejen esos zombies No es necesario No desperdicien balas En ellos A menos que tengan Ya que eliminarlos Por obligación Aún no nos dejan Tranquilos Vamos a ver Nuestra munición Ok Aquí solo tenemos Para utilizar Explosivos Vamos a sacar Todavía Esta metralleta De pistola Tenemos Más de 100 balas Por ese lado Estamos bien Y también tenemos Shotgun Buena cantidad De balas Ok No obstante La shotgun No dispara doble 6 Click izquierdo Night Vision Ok Puede que se confundan Un poco Así que les estoy Explicando Cómo sacar El Night Vision Este lugar Es un asco Esto es una bengala Que no pueden Agarrarla Curiosamente Ya Las puertas blancas Son cerradas Assets robados Si en el episodio Uno hubieron Assets robados De Black Mesa Las puertas rojas Ok Vamos a venir Por acá Cerramos Por precaución Nada más Para que no No sea el fantasma Por detrás Ok Más pasillos grandes No nos pueden dar Cerrado Cerrado Siempre Recomiendo Apuntar adelante Siempre Apuntar adelante La sala de conferencias Lo que es incómodo Es que Todo es oscuro Como que vas avanzando Y no sabes Ni a dónde vas Vas a pisar Huevo Aquí tenemos Ay Dios mío Ajá Un elevador Se pueden tirar Se matan Y no pueden salir Porque es un glitch horrible Más alas Más alas Y acá en esta parte Que estamos analizando Ha faltado Poner enemigos Así es El creador No se le dio La gana De poner enemigos Ok Bien Bien Vamos a abrir la puerta Sobre salir de la ciudad. Tal vez. Quiero entrar. ¿Por qué? Hey, vamos a hacer un acuerdo. Estoy escuchando. Bien. Primero, vamos a bajar las armas, ¿vale? Puedo llegar a Brandon Street con cortes y darme un apoyo de la ayuda de la policía de la ciudad. Pero quiero entrar. Estoy sacando la mierda de la ciudad. Vivo. Así que, lo que sea tu plan es, estoy en. Cuando salimos, voy a mi camino. No, no, no. Hasta entonces, soy el único amigo que tienes. Entonces, dime, Mr. Black Ops, por qué me debería confiar en ti? Ustedes nos enganaron en la Mesa de la Mesa de Black. Adam. ¿Qué? Mi nombre es Adam. Y solo seguimos orders. Ellos nos envió a hacer el trabajo que ustedes sufrimen. Usted mató a la gente propia! ¿No? A la vez que nos llegamos, ustedes ya mataron a la mitad de la Mesa de la Mesa de la Mesa. Eso fue diferente. ¿Cómo? Fue algo, Mitchell. Yo ha hecho nada diferente que tú. Al menos no mejos de los brazos de mis hermanos en el arme. Te dije que era una orden. ¿Vas a desabezar las ordenes? Ahora tengo una pregunta para ti, Mitch. ¿Cómo lo hiciste que te salió de Black Mesa? Me encontré a mi camino. ¿Cómo te salió, Adam? Bueno, creo que me encontré a mi camino. Bueno, Mitch. ¿Tenemos un un acuerdo o qué? Bueno, parece que estás ahí. Bien, entonces, vamos a salir de esta ciudad de Dios mío. Un capítulo bastante tenso. A ver, 3 de la mañana con 34. Nos dan la hora también, qué bonito. Adam, ¿estás seguro que este es el lugar correcto? Apesta mierda. Bienvenido, Mitchell, a la casa de Freeman. Los desagües. No te irás acostumbrando, Mitchell. Porque yo, el que te va a usar, está muy acostumbrado. Muy bien, chicos. Bienvenidos así al capítulo. Vamos a guardar aparte. Ok. Night Vision, acuérdense. Numeral 6. Lo ponen con clic izquierdo, lo sacan con clic derecho. Ok. Listo. Bienvenidos al capítulo número 3 del juego. Vamos a apuntar. Capítulo 3. Trust. O confiar. Ya llegamos al capítulo 3 del juego. Después la cinemática. Bien. Antes de despedirme y decirles que ya terminamos con Albuquerque, la ciudad. Acabamos con los Sin Soldiers en la calle. Unos cuantos zombies. Entramos al hotel. Descubrimos que el francotirador se llama Adam. Y nos va a ayudar a salir de acá también, de esta ciudad que es nuestro objetivo. Nos encontramos en la guerra de las 7 horas. Y ya culminamos con el hotel. Un hotel muy peligroso. Muy estresante. Muy feo. Me he quedado con 81 de vida. Ok. Después de todos los desastres de los fans zombies. Más que nada. Los fans zombies fueron los protagonistas de este capítulo. Sin duda alguna. Después de todo este suceso. Todo este acontecimiento. Voy a dejar a continuación en pantalla. Muy buena información que me proporcionó mi seguidor Bruno. Esta información la deben saber todos ustedes. Antes que yo continúe este juego. Es por eso que la dejo acá. Esta información. En su resumen. No la estoy leyendo ahorita. Pero es algo que yo. Ya me la solía. Sino que Bruno me ha dado la información directa. Y muchas gracias Brunito. Te mando un saludo enorme. Un abrazo enorme. Para darnos esta información. No solamente a mi. Sino yo la dejo acá. Para que todos los que están viendo este video. Sepan. El por qué. Vuelvo a decir. Estoy analizando este juego. Este juego. El creador es Frank. Frank. No le pagó. A los creadores. Los mandó a la verga. Por eso el juego está sin terminar. Que Dios nos ampare. Para que hayan actualizaciones de este juego. Porque si no hay creadores. Y Frank. Ya no le paga a sus creadores. Que han sido despedidos. Sin haberles dado. La plata que tenían que darles. Pues actualizaciones no van a haber. Estamos en un beta chicos. Bien. Y todo lo que están leyendo. Que dice Bruno. Es verdad. Es muy triste. Es muy triste la verdad. No obstante. Les dije. Yo voy a hacer este juego. Lo quiero ver. Lo quiero probar. Lo quiero analizar. Así que por ese lado. Vamos a continuar con la investigación. Me parece excelente. Bien chicos. Sin más que decir. Los quiero mucho. Un like. Compartan el video si les gustó. Me ayuda mucho. Cuídense mucho. Los quiero. Bye bye. Trust. Capítulo 3. Próximo episodio. No se lo pierdan. Si te gustó mucho este video. Recuerda dejarle un like. Y suscribirte. Y me ayuda de mucho. Si deseas agregarme una red social. O a un medio. Encontrarás todo lo que necesites. Debajo en la descripción del video. Y ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. Gracias.